Noticias, octubre es el mes de concientización sobre el abuso doméstico, un tema que hoy en día afecta a tantos. Nuestra reportera Andra Guerrero nos tiene más información. El refugio para mujeres y niños abusados en Immokalee no solo está ayudando a cambiar vidas, sino también salvarlas. Tuve la oportunidad de sentarme con no solo una sobreviviente, sino también una de las mujeres del centro que la ayudó a salir de la peor pesadilla que podría vivir una mujer. Esta es la primera parte de un reportaje especial. Más de 20 años, el refugio para mujeres y niños abusados abrió sus puertas en Immokalee. Hoy en día, el programa tiene centros en Immokalee, Naples y Bonito Springs. Este es un lugar seguro donde nadie las está juzgando. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos volver a la relación, pero cuando estés lista, ven de nuevo que aquí siempre vamos a estar. Una en cada cuatro mujeres ha estado en una relación abusiva, un número impactante. Nunca me ha pegado, yo no soy víctima de violencia doméstica. Y cuando yo les leo todas las preguntas que generalmente hago al comenzar la entrevista con una chica, ellas dicen, wow, sí soy. Y ese es el mensaje principal que Gil quiere que las mujeres se lleven con ellas. No solo es el ojo morado, el abuso en una relación puede ser mucho más. Puede ser financiero, emocional, verbal y hasta sexual. Tú no vales, tú no puedes sin mí, ese es un abuso bastante común. Pero ya hoy en día, las mujeres se han dado cuenta que valen más que vivir una vida llena de miedo. ¿Por qué no fue antes? Ahora yo veo la vida diferente. Digo, yo no necesito un hombre para yo superarme, para salir adelante. Bernabella González, una sobreviviente y una de las mujeres que Gil ayudó a salvar. González duró años en una relación abusiva, hasta que un día tuvo la oportunidad de escaparse hacia Immokalee, donde meses después llegó su expareja y se llevó a sus hijos, posiblemente la peor parte de su historia de abuso. Salió la Interpol, fue que ayudó a mis hijos, llegó la demanda a México, tuvieron la primer corte, el juez se volvió a vender en México y entonces él escapó con los niños, entonces sí que no sabíamos nada dónde estaban los niños. Pero González no se dio por vencida. Bueno, el lunes les presentaremos la segunda parte, la historia impactante de esta mujer tan valiente y luchadora. Miriam.